Hola, mi nombre es Paula Silva y nos encontramos en Green Bamboo. Hoy me voy a meter en la cocina Vietnamita, voy a mostrarles sus secretos y los platos que vos te podés llevar a tu casa con pedido ya. Vamos. Bueno, me encuentro con Darío, el dueño de Green Bamboo. ¿Cómo andás, Darío? Muy bien, gracias por venir. Y quiero saber qué vamos a comer hoy. Nunca probé la comida Vietnamita, estoy emocionada. Vamos a probar dos platos, ahí viene el segundo. Uy, qué rico. Tiene el frío de arroz, tiene una salsa que viene aparte que se llama Nuk Cham. ¿Cómo se come esto? Depende de la capacidad que tengas de comer con palitos. Bueno, una capacidad nula. Mirá lo que es este relleno. Tenés cerdo, tenés un fiambre que se llama Cha. Vino acompañado de mandioca. ¿Eh? ¿Cómo estuve ahí? Muy bien. Salud. Y ya saben, toda la gente que le pedió ya, puede pedir estos platos que le llegan azúcar. Hola, May. ¿Cómo andás? Chao. Hola, para ser mal. ¿De dónde sos? Hoy en Vietnam. Vietnam. Entramos a la tortilla, ¿verdad? Balmí. Albalmí. Albalmí. Ay, linda, es muy linda, gracias. Bueno, así que ya saben, ustedes ahora pueden pedir por pedido ya comida vietnamita de Green Bamboo, hecha por la mejor cocinera, madre. Los mejores platos van a llegar a tu casa. Así que nos vemos la próxima. Un besito. Saludamos. Un chau. Chau. Un chau. Sí, chau. Sin chau. Sí, chau. Sí. Tuve el aniversario con mi novio, ¿viste? Nos fuimos a cenar a suje, a un lugar, nos invitó. Y bueno, yo no sabía usar los palitos y quedé pegada, todo el mundo me miraba, yo no entendía nada, porque me miraba la gente, claro, la única que no sabía usar palitos. Viste, cuando te peleás con tu novio, como que un emboli, pelearte frente a la gente, porque había gente por ahí, como yo no sabía cómo usar los palitos, bueno, él es un genio usando palitos y yo soy un desastre, una bestia. Bueno, no me quedé otra que comer con el tenedor, queda mal comer con el tenedor a veces, con palito, ¿no? ¿Pedido? Claro. Sí. Sí, es divina, ella te escucha. Escucha. En esta temporada vamos a recorrer todos aquellos restaurantes que vos vas a poder solicitar a través de la aplicación de Pedido Ya. Vamos a mostrarte todos los secretos de la cocina y mucho más. Pero para eso, te tenés que suscribir. Pedido Ya. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo es? Pedido Ya. Pedido Ya. Pedido Ya. Pedido Ya. Pedido Ya.